Hola a todos, mi nombre es Margot Tomé, soy española, soy gallega y soy de una ciudad muy chula que se llama La Coruña. Está ubicada en el noroeste de España y está bañada por el mar Atlántico. Tenemos un paseo marítimo por toda la ciudad que es alucinante y de eso nos proviene, o sea, gracias a eso, mi marido y yo pues tenemos mucha afición por pasear. Es cierto que no tenemos mucho tiempo para nosotros, somos padres de tres hijos en una edad en la que ya tienen citas, citas pero no conducen todavía. Entonces tenemos que llevarlos, traerlos y en esos ratos que nos quedan libres es cuando aprovechamos nosotros para dar paseos, cuando están en clase, cuando están entrenando y cuando nosotros no trabajamos, claro. Vale, con todo esto quiero deciros que a partir de tanto paseo, tanto paseo, íbamos hablando, marido y yo, y se nos ocurrió que podíamos empezar a practicar un deporte nuevo, que aprovechásemos esto de pasear y además pues intentábamos, intentar pues aprender a hacer otra cosa. Y de ahí surgió nuestra idea de empezar a iniciarnos en la marcha nórdica. También se llama Nordic Walking. Y me hizo tanta ilusión que a partir de ahí ya dije que sí, que teníamos que empezar, empecé ese mismo día, fue el sábado cuando hablamos de esto, y ese mismo día ya me puse a mirar en internet sitios para hacer cursillos, para ver cómo se andaba con los bastones, qué beneficios tenía, y bueno, que nos apetece mucho formarnos en el tema, y por eso he decidido empezar también esta serie de vídeos. Por ahora no tenemos ni bastones y no tenemos ni idea, con lo cual los pasos a seguir son buscar a alguien que nos enseñe, buscar en internet también un poco para ver cómo es la técnica y buscar material, como son los bastones, que necesitamos pues para empezar a practicar. Por eso, si tú ya sabes un poco de marcha nórdica o si quieres también empezar con nosotros, pues déjame un comentario y podemos empezar a hacer un grupo pues para hablar sobre el tema o para ayudarnos mutuamente pues a comprar cosas o para que me podáis informar a lo mejor sobre rutas que podemos hacer por aquí, por la zona, por la Coruña. Nada más por hoy, pero espero poder contaros muchas más cosas de la marcha nórdica que ahora mismo me está apeteciendo muchísimo empezar a practicar. ¡Hasta luego! ¡Gracias!